¿Qué me das a cambio si te doy mi vida? Envuelta en un papel, con notas, letras y manchado de dolor Tan solo un poco de dolor ¿Qué me das a cambio si te doy mi tiempo? A contrarreloj, que no mate grandes momentos como hoy Cuando no dejas de reír Mayo es un mes triste comparado con lo que guardo para ti Todo lo que duele se ha curado a base de tabacoidic Si me inyectas amor, quizás hoy se me cura esta herida Si consigues que el suelo marque hoy ¿Dónde está la salida? Si me das yo te doy Mis noches perdidas Quédate hasta que se encendan las luces de este sucio bar Que te daré a probar del fruto que creció En el jardín del ya vendrá No estaré mañana cuando el día imponga la brutalidad Del ser no humano fabricado por un dios Que no se sabe dónde está Mayo es un mes triste comparado con lo que guardo para ti Si me inyectas amor, quizás hoy se me cura esta herida Si consigues que el suelo marque hoy ¿Dónde está la salida? Si me das yo te doy Mis noches perdidas Mis noches perdidas Si me das yo te doy Yo te doy corazón Mis noches perdidas